Con amor para ti Los Borja Me pides tanto que te de tu libertad Haz cuanto quieras lo que quieras Con quien quieras que mas da He comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte Para que hacerte esperar Adios amor, adios mi amor te vas Adios amor que seas feliz de mas Si un día quieres tu volver a mi Regresa a casa cuando quieras regresar Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Si un día quieres tu volver a mi Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga buena suerte Que mas te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres Que me quieres de verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adios amor, adios mi amor, adios mi amor Adios amor que seas feliz de mas Si un día quieres tu volver a mi Regresa a casa cuando quieras regresar Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Si un día quieres tu volver a mi Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Y un día quieres tu volver a mi